Este sueño, mi mundo entero yo, lo voy a poner a tus pies Vivir sin ti, yo sé que no podré Tú me das la paz, te quiero simplemente No tengas dudas que pondré todo mi empeño Sé que me harás feliz, me muero por ti, ya lo ves Eternamente pido que este amor no se muera con el tiempo Que nunca se lo lleve el viento, que sigue nuestro pensamiento Que siempre sintamos la dicha de conservar estos momentos Eternamente pido que este amor no se pierda en el intento Que no se olvide el juramento Que Dios bendiga nuestro encuentro Amémonos toda la vida Que no se rompa el sentimiento Vivir sin ti, yo sé que no podré Tú me das la paz, te quiero simplemente No tengas dudas que pondré todo mi empeño Sé que me harás feliz, me muero por ti, ya lo ves Eternamente pido que este amor no se muera con el tiempo Que nunca se lo lleve el viento Que sigue nuestro pensamiento Que siempre sintamos la dicha de conservar estos momentos Eternamente pido que este amor no se pierda en el intento Eternamente pido que este amor no se pierda en el intento Que Dios bendiga nuestro encuentro Amémonos toda la vida Que no se rompa el sentimiento Eternamente pido que este amor no se pierda en el intento Eternamente pido que este amor no se pierda en el intento Eternamente pido que este amor no se pierda en el intento Gracias por ver el video.